En este video vamos a hablar sobre manchas en la piel, que se llaman melasmas, que son, cuáles son sus causas y el tratamiento natural. ¿Estás lista? ¡Vamos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca del equipo de nutrición de Nuevas Evas, donde te enseñamos a utilizar tus alimentos como medicina. Hoy día quiero hablarte de la melasma, que son las manchas en la piel más comunes entre mujeres y hombres. Estas manchitas nos hacen sentir inseguras por afuera, no nos dejan sentirnos bonitas y bellas, y por adentro son lesiones en la piel, que no son saludables para tu cuerpo. En este video yo quiero explicarte la primera parte, todo acerca de ellas para que sepas cómo prevenirlas. Y en la segunda parte, todo acerca de cómo tratarlas y eliminarlas. ¡Empecemos ya! ¿Qué es la melasma? Estas son manchas o parches oscuros con bordes irregulares. Las lesiones varían en color desde marrón hasta negro pardo oscuro. La forma centrofacial afecta las mejillas, nariz, frente, labio superior y barbilla. La malar, solo las mejillas y nariz. La mandibular, solo la mandíbula. ¿Cuál es la causa de la melasma? Para entender cómo ocurren estas manchas en tu piel, necesitas conocer a la melanina. La melanina es el principal pigmento responsable de color de la piel y de tu cabello, por lo que se trata de un pigmento natural. Un exceso de producción de melanina y su mala distribución es lo que produce la hiperpigmentación o manchas en la piel. ¿Y cómo se crea la melanina? Los melanocitos, que son un grupo de células especializadas en la epidermis, crean unos gránulos, que son los melanosomas. Aquí, en los melanosomas, los diferentes tipos de melanina se forman a partir de la tirosina. Y estos gránulos de melanosomas, cuando están llenos de pigmento, son transferidos a los queronocitos vecinos. Cuando se da el recambio celular en tu piel, que si eres una persona joven ocurre cada 28 días y si eres una persona mayor hasta en 40 días, estas células vecinas emergen hacia la capa más superficial de tu piel, con el pigmento adentro. De esta forma, la melanina se difunde a través de tu piel, dándote un determinado color. ¿Y por qué te estoy dando toda esta información? No es solo simplemente que quiera botarte conocimiento. No. Porque quiero que tú entiendas que la próxima vez que hay un recambio celular en tu piel, si le damos a tu cuerpo todo lo que necesita, todas las herramientas que necesita, esa regeneración de piel se va a dar correctamente y estas manchitas van a desaparecer. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Para prevenir futuras manchas, necesitas preguntarte ahora. ¿Qué causa el exceso de producción de melanina? Hay cuatro causas principales. El melasma se desarrolla lentamente y de manera acumulativa. Esto quiere decir que cuentan tus exposiciones al sol desde hace años. Si tú vienes veranos de veranos exponiéndote al sol sin bloqueador directamente y de manera prolongada, no es sorpresa que hoy día tengas melasma. Si en tu trabajo constantemente te estás exponiendo al sol y no te pones un sombrero, no te pones nada de bloqueador, entonces también vas a tener melasma. Para prevenirla, lo que tienes que hacer es desde ahora cuidar tus exposiciones al sol, porque si no estas manchas van a continuar apareciendo y empeorando. Causas hormonales, embarazo, terapias hormonales o de anticonceptivos y la vejez. La hiperpigmentación puede ocurrir por cambios en el estrógeno y progesterona. Las hormonas estimulan la producción de melanina. La melasma, por ejemplo, que ocurre en el embarazo se conoce como máscara del embarazo y puede desaparecer unos meses después del parto sin ningún tratamiento, pero en algunos casos se mantiene indefinidamente. También, problemas hormonales como enfermedades de la tiroides o simplemente la edad avanzada cambian nuestras hormonas y nos predisponen al melasma. Dado que a medida que envejecemos y si no llevamos un estilo de vida saludable, perdemos capacidad de regenerar la piel correctamente. Cosméticos y perfumes, estos se utilizan para mejorar tu apariencia física. Sin embargo, pueden desencadenar o agravar el melasma debido a que sensibilizan la piel al producir hiperpigmentación inflamatoria post-inmune. Ojo que particularmente los cosméticos con perfumes han sido estudios más relacionados al melasma. Medicamentos y estrés. Los fármacos fotosensibles causan la aparición de melasma. Por eso, es tan importante que no simplemente le das la caja y veas rápidamente los efectos secundarios de primer grado, sino que también debes buscar si tomas medicamentos profundamente e investigar los efectos secundarios de segundo grado, como puede ser el melasma. Por ejemplo, los medicamentos antidepresivos desencadenan la liberación de hormonas que estimulan los melanocitos y causan la aparición de manchitas en la piel. Otros medicamentos que pueden causar melasma si son utilizados indefinidamente y a largo plazo son el ibuprofeno, las sulfonamidas y anticonvulsivos. Además de todo esto, tu genética también puede aumentar el riesgo de que sufras de melasma. Si en tu familia ya hay un historial de melasma o manchitas en la piel, es probable que tú sufras de esta también. Y esta es la causa principal de melasma en los hombres. La primera recomendación es que te cuides de la exposición solar, porque esta exacerba la melasma y reactiva los melanocitos. Así que si tú sales al sol, siempre cúbrete con un sombrero, cúbrete las áreas donde tienes melasma y también utiliza un bloqueador y trata de no exponerte de manera prolongada en tiempos muy cortitos y cuando sea necesario. La segunda herramienta que necesitas utilizar sí o sí si quieres que tu melasma y tus manchitas desaparezcan naturalmente y de manera rápida es tu alimentación. Nosotras en Nueva Cebas hemos creado un programa anti manchas, un programa de alimentación y hoy día en este video te voy a decir los alimentos que nosotros estamos utilizando para que tú también los utilices en casa y puedas eliminar tus manchas de melasma y obtengas los mismos resultados que nosotras estamos obteniendo. Las personas que realizan nuestro programa ven resultados en solo dos a tres semanas. Esto se debe a que utilizamos los alimentos con alta capacidad de curación. Estos alimentos cumplen con tres características y es importante que estén en gran parte en tu dieta. La primera son alimentos naturales. Esto quiere decir que los alimentos crecen en la tierra. Si tú alguna vez te estás preguntando ¿qué clase de alimentos son naturales? Quiero que te preguntes ¿este alimento crece en la tierra? Por ejemplo, los alimentos empaquetados y procesados como las pastas no crecen en la tierra, ¿verdad? Una pasta, un tallarín no sale de la tierra así como un tallarín. Eso es. Entonces, ¿qué alimentos crecen en la tierra? Por ejemplo, una zanahoria sale entera desde la tierra. Esos son los alimentos naturales y son los alimentos que tú puedes encontrar en tu mercado local. Número dos. Estos alimentos deben ser de origen vegetal. Eso quiere decir que son alimentos que no son de origen animal. Por ejemplo, las verduras, las frutas, las setas, los hongos, las especias, las legumbres, las nueces, los frutos secos, algas, entre otra variedad de alimentos del reino vegetal. Es importante que consumas gran cantidad de alimentos vegetales. Número tres. Son los alimentos que contienen enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas catalizadoras que nos permiten hacer toda clase de acciones en la vida. Hacen las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que tú para hablar, para cantar, para respirar, para moverte, para que tus órganos funcionen e incluso la capacidad de sanar y regenerar de tu cuerpo depende de enzimas. Todos los organismos que están vivos necesitan ¿qué? Enzimas. Si no, los organismos están muertos. Son tan importantes para que tú vivas y sobrevivas cada día, pero también para que sanes a tu cuerpo. Así que si tú quieres regenerar tu piel, no solo vamos a utilizar los nutrientes de las dos primeras clases de alimentos, sino que vamos a necesitar la fuerza vital para sanar de la tercera clase de alimentos. Y los alimentos que contienen enzimas son los alimentos que no han sido cocinados, que se encuentran crudos. Porque las enzimas se desnaturalizan al ser expuestas al calor. Así que si tú hierves un alimento, si lo cocinas, así lo pongas al vapor o así lo escaldes, que quiere decir solo meter y sacar del agua caliente, este alimento pierde su contenido de enzimas enormemente, prácticamente desaparecen en la mayoría de casos. Así que no te voy a decir en este momento que todos tus alimentos deben cumplir con estas tres características. No, en nuestro programa no todos los alimentos incluyen estas tres características. Sin embargo, gran parte de tu alimentación debe ser de esta forma. Y ahora te voy a explicar por qué. De acuerdo a The Sun Medical Center y la Universidad de Wisconsin, las vitaminas y grasas que encuentras en los alimentos con alta capacidad de curación resultan esenciales para la prevención del envejecimiento y para regenerar la piel dañada. Por ejemplo, la vitamina C que encuentras en frutas y verduras como la guayaba y el perejil es necesaria para la formación de colágeno en la piel. La vitamina E que se encuentra en aceites vegetales reduce el daño de la piel producido por los rayos solares actuando en forma conjunta con la vitamina C también. La vitamina A en las zanahorias, calabaza, mangos y papaya tiene un efecto beneficioso para evitar la flacidez. Los ácidos grasos esenciales incorporados con semillas de chía, aguacate o palta disminuyen la inflamación después de la exposición al sol y te permiten eliminar las manchas. Y si tú quieres recibir de plano tu programa bien estructurado con tu plan de comidas para cada día y bebidas durante 30 días, viendo resultados desde la segunda a tercera semana, habla de que tus manchas desaparezcan. Si eso es lo que tú quieres, te recomiendo inscribirte en nuestro programa Antimanchas. Este programa se realiza a través de nuestra web. Ahí te damos toda la información, te damos tu plan de comidas y también cuentas con nuestro apoyo y soporte. Diariamente nosotras, las especialistas, estamos entrando a la website para que tú recibas una respuesta profesional durante tu programa y lo realices correctamente, no te quedes con ninguna duda y logremos juntas eliminar todas tus manchitas. Si quieres realizar el programa Antimanchas junto a nosotras, te estoy dejando aquí nuestro número de WhatsApp para que nos llames y te vamos a dar más información. También te estoy dejando abajo en el área de descripción un link el cual puedes presionar o hacer clic y te va a llevar a una página llena de información donde directamente puedes inscribirte en nuestro programa Antimanchas. Y con eso ya hemos terminado este video de manchitas. Espero que les haya sido muy útil, que hayan aprendido que su cuerpo puede regenerar y eliminar las manchas naturalmente utilizando sus alimentos. Pongan en práctica esos consejos, empiecen a agregar este tipo de alimentación que es muy poderosa y también si tienen una pregunta, déjenmela abajo que yo voy a ayudarles con todo lo que puedo. Les envío un beso enorme, que tengan una semana linda, maravillosa y nos vemos pronto. Suscríbanse también porque van a venir más videítos de manchas. Adiós.